Bienvenidos a Ubeando Live. El día de hoy me acompaña mi hermanazo Argeni. El internacional, el tío de los cuartos, el tío de los chiles. Y sé que ustedes se van a gozar con nosotros el día de hoy mucho porque van a ver cosas que ustedes nunca han visto antes. Así es. Tú ves esos panchitos, como dice el lápiz, esos panchitos que andan haciendo avería, dejándoles comentarios a los conductores en los perfiles. Oye, pero aparecen una vaina. Aparecen. Ustedes se van a reír con nosotros. Vamos a exponer a esas personas, a esos usuarios que hacen comentarios para dejar en vergüenza a los conductores. Así que no se muevan de ahí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de que se han encontrado con pasajeros que ustedes han montado y han tenido alguna pequeña discusión. Y que por hacerle la maldad, mi hermano Argeni, mira, te dejan unos comentarios. Que el pasajero que viene atrás nada más se queda ahí. ¿En serio? ¿En serio? ¿A tu edad? Tengo miedo. Yo he visto uno que dice, ah, sí me atracó. Mira. Ay, Dios mío. ¿Qué hace un conductor que le deja un comentario en el perfil? Es difícil. Con algo de que, de que, de que, ah, no, ese conductor me atracó, dime, ¿qué va a ser? No te acotar por tu cabrón, ¿ya? Eso no puede trabajar, Maduro. No hay vida, no hay vida para ti ese día. Te cancela, Maduro. Quince días en tu casa de vacación. Quince días. Hasta que esa vaina se bonos. Ruega de Dios. El primer pasajero que nosotros vamos a exponer en este video es a Daniel Alejandro. Bárbaro. Abusador. Malhechor. Corrupto. Deberían de... Criminal. Pírate al mal, oye. Abusador. Escucha. Enfrente de una patana. Ema sufre la patana. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Óyeme, pero ese no tiene, ese no tiene perdón de Dios. Ese no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Yo no sé cómo ese tigre aguantó, ¿sabes? Pero, pero ustedes van... Escuchen esto, escuchen. Escuchen esto. Escuchen este comentario. ¿Qué dicen? Y pa' colmo, cinco estrellas. No, Donnie, pero cinco estrellas porque se las merece. Debería ponerle diez. Escucha. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Excelente. Me tiré un pedo de diondo y se lo tragó callado. Excelente servicio. BÁLVARO. BÁLVARO, pero cómo... RIMINAL. Pero te voy a decir algo. Deberían de darle un Grammy al chofer. ¿Gandaste un Grammy? No, pero un premio que valga la pena. Porque olé sin un pedo, sin tres y nada. O sea, supongaos que yo soy el chofer y tú te tiraste un pedo. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Tú crees que yo voy a ser tan palomo de yo aguantar un pedo del... Yo te apeo. Yo te bajo del carro. ¿Cómo que tú lo pegas? Yo lo apeo del carro. ¿Sí se me va a hacer a mí? ¿Sí se me va a hacer un pedo? Yo pensé que tú le tirabas mucho pedo. No. Ahora, yo te voy a decir algo. Sigue tirando pedo y yo estoy en el asunto. Usted se la acaba de beber. Usted solo. Ah, no. Tiene problema. No, matamos. Tiene problema. Una bomba de limón, ya le tiró. Fue un pesadero el embarazo. Y yo puedo tirarme con ustedes. Nos vamos a pegar los dos. Te estamos dando seguimiento. Te estamos dando seguimiento. Te estamos dando seguimiento. Abusador. Criminal. Antes que regalarte un tanque de oxígeno, malito. Porque tú quedaste malo de esos pulmones. Eso es lo que hay que regalar. Es más, al conductor. ¿Qué fue que le pasó eso? Que me escribe aquí en los comentarios que yo no puedo regalar algo. Uy, uy, uy. Para que tú veas que lo que... Mira, aunque sea una marcarilla, te he dado. El mejor conductor del mundo. Hay que dátela. El mejor conductor del mundo. La tiene. Ah, sí. Un contrato con un traje. ¡De por vida! Es más, que se presente aquí al canal. Tiene que haber un testimonio. Un testimonio. Tiene que haber un testimonio. Pero cuando hace un pedo, ¿cómo fue eso, manito? No, del final. Argeni, escucha esto. Ahora Indraver se ha convertido en una compañía de publicidad. ¿Cómo así? Sí, pues si tú estás arrancado y no tienes un peso. Y tú quieres vender un riñón y conseguir cuarto, tú puedes publicarlo. Pero ahí me explica eso. Sí, veamos lo que dice este bastante. Vamos a ver, vamos a ver. Te doy 300 mil pesos por un riñón. Bárbaro. Criminal. Abusador. Así. Ah, pero ve acá. Es que... A mi a ver te tiene cogiendo lucha. Tírate del puente, mejor. Eres un enfermo, amigo. Ahora has cogido la plataforma de Indraver para hacer publicidad, mi loco. Ve acá, pero ¿y dónde es que dice Indraver que es una compañía publicitaria? Sí. Yo no le he visto el anuncio. Porque agarra ni de dólares y publica este Facebook, abusador. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota. A lo mejor tú te equivocaste y era para la farmacia que tú ibas a tirar. ¿Cómo que el conductor tiene un riñón arriba? Digo, él tiene dos. No, no. Él tiene dos, pero en la cajuela tiene cinco. Mínimo. ¿Tú crees que uno está con un cricero atrás y no es riñón? ¿Tú me avisas? No, es un carnicero. Ah, bárbaro. ¿Tú me avisas si en el matadero o que uno trabaja? Un carnicero, uno trabaja en el matadero. Ahora, yo conozco a Parle Tigre ahí en Critos Rey que es por 50 mil pesos. Ah, bueno. Por menos de ahí. Te ahorramos 250. Se le palotan a cualquiera por ahí. Tú eres que sabes. Ya tú, chaval. Algeni, chequeate esto, manito. A veces hay pasajeros que se le dan en fist, ¿no? Incluso habla de qué. Muy todo ello elegante. Lo que comen espagueti. Lo que comen espagueti. Chequeate lo que dice este. Experiencia desagradable con el conductor fue muy déspota. A la hora, déspota. ¿Cómo se llama ella? No lo tiene nombre. Vamos a ponerle a Yajaira. Yajaira Coelho. Tirando frases. ¿Quién sabe qué es esto, manito? A la hora de llegar a recogerme, me trató pésimo. Pero Yajaira, ¿quién sabe qué significa déspota? Yajaira Coelho. ¿Tú eres escritor? ¿Quién te ha dicho a ti que el pasajero que se monte en driver sabe qué significa déspota? ¿Quién te dijo a ti que ese conductor sabe lo que significa? En la tú misma no sabe qué significa déspota. Tú tienes que ser nieta de Peña Gómez. O de Balagel. No, yo ahora se la da en poeta. En poeta. Yajaira la poeta. ¿Quién te ha dicho que un tipo comiendo empanada en Crito Rey, allí sentado sin camisa en fronela, sabe qué significa déspota? ¿Quién te ha dicho a ti que ese tacita sabe lo que significa déspota? Es más, ella misma no sabe, manito. Tú misma no sabes. Es más, tú juguete esa palabra para buscar y ponerla ahí. Para ponerla ahí. Es que ya no hay más palabras para yo decirte lo que un ñame. Es que el ñame es el final de los finales. El ñame no tiene remedio. Tú eres el final. El final, manito. Esa debería de estar. Sí, eso sí. Hey, si chequéate esto. Ah, pero dime. Pero la gente todavía está muy exigente, loco. Oh, ¿y qué pasó? Escucha a esta Noelia, la dueña del Banco Central mínimo, tiene que ser. ¿Qué es lo que pasa con ella? Dice ella, cambio de dos mil que nunca tienen, gracias. Oh, y exigente que está, ¿eh? Pero tú dejaste una funda de cuartos fuera de cajero. No, oye, un cajero. El conductor es un cajero. A lo mejor te deja tu dinero, por ahí guardado. Óyeme, al cajero del popular se le acaban los cuartos. Manita, el de reserva también. Ah, ¿y cómo es que el conductor no se le va a acabar? Por favor, no. No, y con una exigencia. Pero oye, lo bacano, ¿qué es lo bacano, Mayer? Lo más bacano es que son 150 pesos el viaje. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? No, como tres días de viaje mínimo. ¡Legísimo! 18 kilómetros, manito. 28 minutos de carretera, sin tapones. Oye, 150 pesos. A las 10 de la noche. Eso viene siendo 3 dólares. ¿Vale? Sí, 3 dólares por 18 kilómetros, manito. ¡Como un puerco te tratan! ¿Pero en qué mundo que tú cuidas? Pero en Marte. Pero cualquiera te despacha a ti. ¿Cómo así? No, manito. Uno la lleva y a mitad de camino uno agarra un motor y quita el bancho. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo la monto en el motor, le pago al motor y le quito los 2 mil pesos y la mando para su casa. No está en mi naturaleza ser así. ¡Abusador! ¡Criminal! ¡Ah, pero es tuyo el carro! ¡Pero bebé, bebé, bebé! No, no, tú dejaste la gasolina y la paga en la bomba. No, y ella es millonaria porque ella tiene 2 mil pesos, ¿verdad? ¿Quién sabrá haciendo qué todo? Banco Popular. Tú tienes que trabajar en el banco. Mínimo, solo mínimo, ¿eh? ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! ¡Argeny! Pero hay usuarios que se pasan, mi loco. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Sí, porque esta tipa que hizo una solicitud de un pedido en la plataforma de Uber Eats quería brillar y la brillaron. Ahí se aplica el dicho ese. Quería brillar y la brillaron. ¡Oscérvate esto! Escucha. Oye, ¿qué dice? Oye, ¿qué dice? Estoy atrapado en el tránsito. Me detuvieron. Estamos hablando de que el conductor le está explicando por qué se ha tardado un poco más. Dice, estoy atrapado en el tránsito. Me detuvieron en un operativo. Por eso estoy atorado. Pero una disculpa. En cuanto me autoricen el camino libre, le llevo su pedido. Una disculpa. Gracias. O sea, el tipo lo que quiere decirle es que lo tienen atrapado. El tipo está dando por todos los dominicanos. Está dando por todos los dominicanos. A los policías. Para que lo suelten. Que lleven la comida caliente. Para entregarla caliente. Y oye lo que ella dice. Aún nada. Sí. Yo también era ella. Yo no estoy como apagante. Arrobante. Cancel el pedido, por favor. Cancel el pedido, por favor. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Pero qué ha pasado? Ella tiene lo de ella. Ella es la clienta. Ella pagó. El cliente siempre tiene la razón. La razón. Mínimo. Tú eres dueña de Uber Eats. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y dice el conductor. En efecto. Me están llevando al corralón. ¡Avigador! ¡Criminal! ¡Es preso con este tipo, manita! ¿Cuándo tú quieres que coja así el preso que lo lleva? ¿Qué tú piensas? ¿Qué te fue una voz dinamática? No, él es Superman. Es tarde de la noche. Él no está cayendo sol. Él se la va a ir al bollo con el policía. No, él va a salir volando, Superman. Él se la va a ir al bollo con todo su policía. Él se la va a ir al bollo con todo su policía. Él se la va a ir al bollo con todo su policía. Él se la va a ir al bollo con todo su policía. ¿Qué preso que está? Ahora, esos presos se dieron vida. No. Tú imaginas que él tenía un par de pedidos ahí bacán, ¿eh? Sí. Porque tú sabes que lo hubo él hizo. No andan sol, no andan así. No andan un sol. Llevan con dos o tres pedidos. Sí, son dos o tres. Y los presos, tú sabes que adentro te piden. ¡Oh, papá! Para limpieza. Claro. Y si no hay para limpieza, hay de eta. Hay de eta. Esos presos se dieron vida. Vida. Ustedes más, hubieron gente que es la primera vez que come eso. Sí, sí. Un matón. A su edad. Un matón. A un matón. No, no ha comido esa vaina. Usted hace que Dougie, Wendy, esos tigres me dieron vida. Abusador. Criminal. Brilla y te brillaron. Tómate tu tiempo.